Hola Youtubers, os habla Metal Mr. Forever. En esta ocasión os traigo a petición de mi amigo Cristian, un saludo Cristian, un tutorial sobre el programa Windows Movie Maker, que sirve para hacer películas con vuestras fotos y vídeos de una forma sencilla. En este tutorial os enseñaré cómo hacer una pequeña intro básica que podréis añadir a vuestros tutoriales como presentación. Y también, para el que no tenga Windows Movie Maker, os mostraré cómo podéis descargarlo y unas aclaraciones para diferenciar las distintas versiones que hay del mismo programa. Sin más preámbulos, empezamos. Antes de enseñaros a hacer la descarga, os quiero explicar un poco las diferencias entre las diferentes versiones de Windows Movie Maker que hay. Y la explicación es porque muchos de vosotros ya tendréis preinstalado Windows Movie Maker, porque según qué versiones de vuestro sistema operativo de Windows ya vendrá por defecto con él. Entonces, si tenéis ese, es muy fácil encontrarlo. Veréis que tiene esta forma el programa. Es la edición más antigua que hay de Windows Movie Maker. Y este lo podéis encontrar en esta dirección, en archivos de programas Movie Maker. Seguramente vuestra versión puede ser a partir de la 2.6 o alguna así. Luego, muchos de vosotros seguramente os habréis descargado el paquete Windows Live Essentials. Entonces, en ese paquete os vendrá también Windows Live Movie Maker, que es este que veis aquí, que es una versión más moderna. Si vosotros os habéis descargado el paquete Windows Live Essentials, podréis encontrar el programa en la siguiente dirección, que serán archivos de programas, Windows Live, en la sección Photo Gallery, y dentro de Photo Gallery encontraréis Movie Maker. Como habéis podido ver, hay diferencias. Esta es la versión más antigua y esta es la versión más moderna con la que yo voy a hacer el vídeo. Para el que no tenga ninguna de las dos versiones que os he enseñado, en la descripción del vídeo os pondré la dirección para que podáis hacer la descarga de Windows Movie Maker, que será a través de esta sección. He de deciros que esta versión no es exactamente igual que la de Windows Live Movie Maker. Como después podréis comprobar, el Live habrá desaparecido de esta nueva versión. Y a efectos, viene a ser prácticamente exactamente igual que esta. Bueno, Cristian, después de haber frotado toda esta parrafada, ahora voy a empezar con lo en sí, con el tutorial. Para ello, voy a abrir el programa Windows Live Movie Maker. Lo primero que hay que hacer es ir arrastrando todas las fotografías o vídeos que queráis ir añadiendo en vuestra pequeña intro. Para eso, tenéis dos maneras. Desde agregar vídeos y fotos, que es esta sección de aquí arriba, y haciendo clic desde esta sección misma. Yo voy a hacerlo desde aquí. Voy a dar un clic y se me abrirá una ventana y donde iré a buscar las fotos o vídeos que quiero ir añadiendo. Yo voy a hacer una intro bastante básica y solo voy a poner estas cinco wallpapers que tengo, que ya tengo confeccionados para mis anteriores intros. Le dais a abrir y se os añadirán aquí, que será el metraje, digásemos, de la introducción. Aquí podréis comprobar la duración que tendrá vuestro metraje con estos cinco fotogramas que he puesto. Por defecto, cada fotograma tiene una duración de siete segundos. Eso podéis verlo fácilmente y retocarlo haciendo doble clic sobre cada imagen y os lleva a la sección de editar esa imagen. Entonces aquí podréis ver que la duración ahora en estos momentos es de siete segundos por cada fotograma. Si lo quisierais retocar, pues es tan sencillo darle al desplegable y vamos a darle cinco segundos a cada una. Voy a darle a este, cinco segundos a cada una. Otros cinco segundos a esta. Otros cinco segundos a esta. Y otros cinco segundos a esta. Como podéis ver, la intro me dura 25 segundos. Ahora lo que vamos a hacer, acto seguido, es ir a principal y aquí tenéis la oportunidad de poder agregar un título, agregar una descripción o agregar unos créditos. Voy a agregar un título. Como veis, ahora está en el comienzo de este fotograma. Lo voy a poner al principio para poder poner un encabezamiento. Un título. Le doy ahí y aquí me aparece una sección en donde yo puedo escribir lo que yo quiera. Y, por ejemplo, yo voy a poner Michiglas MMF Tutoriales, ¿vale? Yo aquí si quiero modificar la letra, el tipo de letra, pues es muy sencillo. Vais aquí arriba y le damos al desplegable a ver estas. Y aquí puedo poner todas las fuentes que yo tenga, podré poner tantos tipos como fuentes tenga, ¿vale? En este caso yo voy a poner esta de aquí. ¿Veis? Ya me lo he corregido. Aquí si quisierais poner negrita, en oblicuo, cambiar el color de las letras, por ejemplo, ¿vale? Si queréis cambiar también el color del fondo, ¿vale? Es muy sencillo. Os vais aquí donde pone color de fondo. Le dais al desplegable y podéis elegir un color que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, voy a poner un color así, por ejemplo. Voy a cambiar de color a la letra, a la fuente, y lo voy a poner en negro. ¿Vale? ¿Quiero añadir algo más? Pues, por ejemplo, puedo ponerle aquí. Presenta. Presenta. ¿Vale? Dos puntos. Bueno, no me aparecen los dos puntos con este tipo de letra. ¿Vale? Ya tenemos el encabezamiento. ¿Vale? Como podéis ver, ahora el metraje me ha subido a 32 segundos, porque estos vuelven a durar 7 segundos. Yo, entonces, lo que quiero es hacer un metraje de 30 segundos echados. Entonces, voy a duración del texto y le vuelvo a poner 5. Entonces, la duración del texto ahora me tiene que durar 30 segundos. Si por lo que fuese el metraje no se ha, la duración del metraje no se ha modificado, luego es tan sencillo como darle doble clic sobre la sección que queréis modificar y vais a modificar la duración. Vamos a poner un 5. Ahora veis como sí que se ha modificado. Bueno, ahora también podríais poner, por ejemplo, unos títulos de crédito. ¿Vale? Tendréis aquí varias opciones. Uno como créditos, como director, como protagonistas, como ubicación. ¿Vale? Yo lo voy a poner como créditos. ¿Vale? Y aquí, pues, podríais poner, yo que sé, le vamos a poner, no sé, hasta la próxima. Por ejemplo. Aquí esto lo botaremos. Tenéis que tener en cuenta que a lo mejor, si esto es para hacer una intro, unos títulos de crédito aquí no pegarían, no pegarían demasiado. Esto sería, en el caso que quisierais hacer una peliculilla que tenga un comienzo y un final. ¿Vale? Así sería como habría que poner el metraje. ¿Vale? Esto lo vamos a modificar. Vamos a poner otro tipo de letra. Por ejemplo, vamos a poner la misma que he puesto antes. Y le voy a poner a 28. ¿Vale? Por ejemplo. Y vamos a cambiar la letra y vamos a ponerla en negra. ¿Vale? Esto vuelve a estar a 7 segundos. ¿Vale? Vamos a modificarlo. Vamos a hacerlo de otra manera que no antes. Yo me vuelvo a principal y le doy doble clic para entrar dentro de la fotograma. Volveré a darle en 5 segundos. ¿Vale? Ahora tengo un metraje de 35 segundos. Ahora os voy a enseñar a hacer las transiciones. Por ejemplo, si estáis en principal, tenéis que ir a la sección animaciones. Y aquí tenéis todas las transiciones que podéis aplicar. Le dais aquí al desplegable y podríais ir bajando y podríais ver todas las transiciones que queráis. ¿Vale? Yo lo voy a hacer de una manera sencilla y vais a poder ver cómo son las transiciones. ¿Veis el efecto cómo va apareciendo aquí abajo? ¿Cómo os haría el efecto? Este, por ejemplo, sería así y este sería así. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo. Este. ¿Veis cómo sería? O este. Sería así. ¿Vale? Mire, el primero que voy a poner va a ser así. Esto es la duración que tiene la transición. Aquí la podéis modificar. ¿Vale? Yo la voy a poner en un segundo. Vale. Vamos a por otra transición. Y en esta ocasión, en la próxima, tenéis que colocaros encima de donde queréis que empiece la transición. ¿Vale? Ahora me pongo en el siguiente fotograma. Y vamos a ver. La transición que quiero es que gire la hoja. ¿Vale? Y así sucesivamente con todas las que hay. Todos los fotogramas que tengáis. Ahora en seguida estoy con vosotros. Si tenéis alguna pega, porque se os han movido los títulos, se os han empezado a colocar en el siguiente fotograma, es tan fácil como ir estirándolos y poniéndolos a la altura que vosotros queráis. ¿Vale? Tan sencillo como esto. No tiene ninguna pega. Y que queréis modificar un poco cómo funcionan los títulos, pues es muy fácil. Por ejemplo, en este, hasta la próxima. Pues aquí tenéis una, las secuencias que irán de abajo hacia arriba. ¿Vale? Veis como está por defecto en este. ¿Vale? Entonces también podéis ponerlo que os venga de por un lado. ¿Vale? Que os aparezca de esta manera. ¿Vale? Todo esto lo podríais, lo podríais modificar. ¿Vale? Vamos, yo voy a poner esta. ¿Vale? Voy a modificarlo de esta manera. Para que aparezca de esa, de esa forma. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, una vez ya tenemos hecho lo que es el metraje, ¿vale? Con nuestras transiciones y los títulos que queremos y el, ahora ya podemos pasar a insertar un audio. Para añadir un audio es muy sencillo. Tenéis que ir a la sección principal y donde pone agregar música. Entonces le dais aquí al desplegable y vais donde pone agregar música. Se os abrirá una ventanita y vais a buscar donde tengáis las canciones. En este caso, yo os voy a enseñar primero con una canción, cómo se puede modificar un poco, cómo va desapareciendo progresivamente. Para que no se corte de golpe la canción. Entonces voy a elegir una canción, que es una canción entera. ¿Vale? Y le doy a abrir. Entonces automáticamente se adapta al metraje que tenéis. ¿Vale? Y cuando llega al final de la canción, se corta. Podréis ver. ¿Veis? Se corta de golpe. Bueno, pues para que no suceda esto, hay una manera de poder hacerlo. Y es yendo a opciones. Dais en opciones. Y donde pone fundido de salida, por defecto os aparecerá que no hay ningún fundido. Entonces lo que tenéis que hacer es darle al desplegable y podéis poner estas tres opciones. Yo le voy a poner media. Entonces el fundido se irá apagando la música progresivamente. Y ahora podréis comprobarlo vosotros mismos. Y ahora lo único que os queda es guardar la película. Simplemente es ir a guardar película. Y aquí tenéis una serie de opciones. Y yo lo voy a poner para pantalla de alta definición. Le doy ahí. Y que se me grabe ahí. Vamos a poner prueba. Prueba. ¿Vale? El nombre. Bien, me lo va a guardar en mis vídeos, por ejemplo. ¿Vale? Y le doy a guardar. Entonces ahora empieza a hacer el formateo, el renderizado para hacer el vídeo. En unos minutos lo tendréis o en un minuto lo tendréis hecho. ¿Vale? Bueno, ya está llegando al final. Entonces se os abrirá una ventanita en la que podréis poner, abrir la carpeta donde está el vídeo o reproducirlo. Antes de reproducirlo os quiero decir que vayáis con cuidado con los derechos del copyright de las canciones. Yo en este caso, para modificar la canción, el final, ¿vale? Que os he puesto, he utilizado una canción, ¿vale? Pero yo por miedo a que no me dejan publicar el vídeo, he puesto la canción que utilizo para mi introducción. Ahora podréis verla, lo reproduciré, pero veréis que no es la misma canción que con la que he hecho el efecto de degradado, digásemos, de la música, ¿vale? Pero para que veáis que todo queda bien, voy a hacer la reproducción con la canción que tengo de mis intros, ¿vale? Para que podáis comprobar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya ves visto cómo queda y nada, ya es todo con esto, llegamos al final del tutorial. Espero, Cristian, que te haya sido de utilidad y sobre todo tener en cuenta los derechos de copyright con la canción que pongáis si la queréis luego publicar, ¿vale? Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!